...elecciones, confirmada la fecha, contanos Pablo. Sí, información de último momento, la Cámara Nacional Electoral, es decir, la máxima autoridad judicial de la Argentina en materia electoral, confirmó la fecha de las elecciones para este año. Atención, ¿cuáles son esas fechas? 12 de agosto, perdón, 13 de agosto son las PASO y 22 de octubre son las elecciones generales. Repetimos entonces, las PASO van a ser el 13 de agosto y 22 de octubre las elecciones generales. Y en el medio hay algunas otras cuestiones, algunas otras fechas para agendar, como por ejemplo que el 24 de junio cierran las listas para saber quiénes son los candidatos a presidente especialmente, pero también diputados, senadores, etc. 24 de junio es otra fecha importante para agendar y la otra también para tener en cuenta los dos debates presidenciales. El 1 de octubre va a ser el debate presidencial, del primer debate presidencial, con los que pasen las PASO, los que pasen a las generales, el 8 de octubre el segundo debate presidencial y si llega a haber Balotage, que también está confirmada la fecha, va a ser el 19 el Balotage y el 12 de noviembre, 19 de noviembre el Balotage y 12 de noviembre el debate presidencial entre los dos candidatos más votados. ¿Te puedo hacer una pregunta? Más allá de que los candidatos se van a conocer una vez que ganen las PASO, ¿ya hay alguien que haya confirmado que tiene la intención de debatir seriamente? En realidad es por ley, o sea, el debate, ¿estás hablando del debate televisivo? El debate televisivo. Es por ley, así que los que quieran, digamos, los que pasen las PASO, los que superen el 1,5% que tenés que tener para poder llegar a las generales, están obligados a ir a los debates presidenciales. También. No, porque ha pasado que no quiero, no quiero, no quiero. En caso de que no asistan, tienen sanciones muy severas, como por ejemplo que les bloquean los avisos gratuitos en televisión. Desde que es ley, que fue solamente una vez, participaron todos. Pero bueno, hay algunos candidatos que a muchos no les gusta eso de debatir. Pero a nosotros nos gusta y lo esperamos, como ciudadanos, digo, más allá de como periodistas, como ciudadanos lo esperamos. Es lindo verlos. Así que, elecciones confirmadas.